Uno de los productos más exitosos de la casa española en los últimos años es la Seat Ateca, modelo del cual ya se han producido más de 300 mil unidades en República Checa y que se convirtió en el primer SUV de su historia cuando debutó hace cuatro años y para mantenerse vigente en este competido segmento la marca adoptó algunos cambios en varios apartados para el 2021. Esta importante actualización mantiene la silueta de trazos rectos pero el frontal de la Teca 2021 ahora tiene una imagen similar a la de los estrenos recientes de la marca como León o Tarraco, pues adelante encontramos un rediseño de la parrilla, los faros LED y el bumper, mientras que en la parte posterior adoptan nuevos stops LED para golpes y emblemas. Para 2021 también aumentan las posibilidades de personalización con la presencia de 14 estilos de rines de entre 16 y 19 pulgadas, 10 colores de carrocería, diversos apliques externos y 4 líneas de acabado, Reference, Style, FR y Experience, siendo esta última la novedad para la Teca en 2021 con una propuesta de orientación aventurera. Al interior los cambios son más discretos pero también se ha refrescado con la presencia de un nuevo volante de tres radios y materiales más lujosos en algunas áreas. A su vez la pantalla central de 8,2 o 9,2 pulgadas recibe una nueva interfaz multimedia que se podrá combinar con el cuadro de instrumentos digital y más opciones en conectividad. Dentro del equipamiento anunciado por SEAT para la Teca 2021 podremos encontrar conectividad Apple CarPlay y Android Auto, así como algunas funciones de conducción semi autónoma como el control de crucero adaptativo y predictivo. También hay múltiples elementos de confort como el volante y parabrisas con calefacción y esto se complementa con todos los elementos de seguridad que también están presentes en otros modelos del grupo volkswagen. Contrario a lo que se esperaba no habrá opciones híbridas o eléctricas por ahora pero si un nuevo motor turbodiesel un 2 litros TDI de 115 caballos o 150 caballos junto con las opciones a gasolina 1.0 TSI de 110 caballos 1.5 TSI de 150 caballos con desactivación de cilindros y el 2.0 TSI de 190 caballos según el grado de potencia habrá caja mecánica de 6 marchas o una automática DSG de 6 o 7 relaciones combinadas con tracción 4x2 delantera o sistema de tracción total 4 drive. Por otro lado la variante Cupra Teca de altas prestaciones también recibe varias modificaciones con un estilo distintivo en la parte frontal particularmente en la parrilla y el parachoques que tienen un aspecto bastante agresivo y se complementan con los diversos detalles en color cobre. En la parte posterior lo más notorio son las cuatro salidas de escape. Fiel a su nombre la pinta deportiva juega un papel importante en este modelo y por ello tenemos rines de 19 pulgadas, seis opciones de color exterior, mordazas de freno en color negro o cobre y en el interior hay sillas deportivas, tapizados de cuero y alcántara y un nuevo volante de tres radios con dos mandos circulares, uno para los modos de manejo y otro para el arranque. Bajo su capó seguirá funcionando un motor a gasolina 2.0 TSI de cuatro cilindros que entrega 300 caballos de potencia y 400 newton metro de torque administrados por una caja DSG de 7 cambios con levas en el volante y tracción total 4 drive. Básicamente es como tener un Cooper a Leon en versión SUV y con la opción de incorporar un sistema de frenado Brembo de alto desempeño. Esto le permite jugar en las grandes ligas de los SUV deportivos pues esta camioneta es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 247 kilómetros por hora y podrá pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en sólo 4,7 segundos. Con una trayectoria discreta en nuestro mercado, hasta ahora la marca española sólo la ha comercializado con motor diésel 2.0 TDI y caja DSG, aunque no nos extrañaría si tras la renovación decide traer a Colombia otro tipo de configuraciones. Pero todavía es muy pronto para especular sobre ello, pues estos cambios apenas se verán reflejados en los principales mercados europeos a partir del verano de 2020. Y cuéntenos ¿Qué les parece esta renovación de la SEAT Dateca 2021 y su exclusiva versión deportiva Cupra? ¿Les gustaría verlas muy pronto en nuestro país? Déjenos todos sus comentarios al final de este video. ¡HHH! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal!